La luz de la tarjeta va muriendo y con ella es que se enciende el miraseo Los sentidos de mi pecho se aceleran, el destino solo deje la ferventa Son tus ojos los que dicen que me amas, tus cabellos juegan libres con el viento Tus palabras de la sangre y de la sangre, en mi labio te se provocan mis besos ¿O te vas o te pierdes corazón? Hoy cubramos todas las alas Si la vida me entregan compasión, ¿por qué hay dudas en tu alma? ¿O te vas o te pierdes corazón? La gracia no es que ganarte más No podemos soportarlos del amor, el silencio no alcanza El viento ya le dio su voz al sur de sal Mi luna con el corazón lo sol de sal ¡Aaah! 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 Mi San Antonio, quiero hallar la fe perdida De algún amor para olvidar las despedidas Por los modos te he visto nadie a muerte adentro A Dios me grito bendición para mi pueblo El fuego grande por amor se abuelo arena Y al cielo lo ilumine el sol y una caleta El viento ya murió su voz en su resaltar Y en una cola el corazón yo voy a estar Siempre sin decirme al mío solo el que me, solo el que viene Es lo que no quiero creer de corazón en corazón Quisiera gustar aquel amor, aquel amor Olvídeme la sabedad para olvidar, para olvidar Hace un placer de hoy, con su fin, con la paz Y en un topo de fin, con la fin, con la verdad Allá voy sin poder, en el mundo creer La ansiedad de tener, en tu grande chute Sé que soy solo, que sueño de ti Y caída de volar, para brindarme a ti Sé que soy solo, que sueño de ti Y caída de volar, para brindarme a ti Sé que soy solo, que sueño de ti